¡Mentor! Me han llegado rumores preocupantes. Cuéntame. Tenemos razones para creer que un diácono ortodoxo rebelde planea asesinar al patriarca de Constantinie. ¿Sabemos quién es ese diácono? Todavía no. Tenemos pocas pistas. Necesitamos un nombre primero. No ayudaría a nuestra causa matar a todos los hombres de Dios, de Bursa a Belgrado. Ven, indagaremos un poco, a ver qué podemos averiguar. ¿Qué plan tenemos, Mentor? La congregación ortodoxa local es demasiado reducida para ocultar grandes secretos. Le haremos preguntas al clero. Y, si hace falta, los obligaremos a responder. ¡Mentor! Se rumorea que el patriarca corre peligro a causa de un diácono rebelde. ¿Te sugiere eso algo? Ah, sí. También hemos oído esos rumores. Y tras ellos siempre surge el mismo nombre, Ciril de Rodas. El patriarca lo expulsó hace unos años por sus graves fechorías. Está desterrado, anatema. Si lo ves por la ciudad, ten por seguro que no trama nada bueno. ¿Qué has averiguado? Buscamos a Ciril de Rodas, un diácono desterrado. Espera un poco. Aquí hay numerosos hombres de Dios. Sé que tengo que hacer, Mentor. Y si veo la oportunidad de eliminarlo, la aprovecharé. ¡Lo tengo, Mentor! ¡Alto! ¡No es nuestro objetivo! ¡Idiota! ¡Has matado a un hombre inocente! No tengo excusa, Mentor. ¡Perdóname! Aunque lo haga, otros no lo harán. Ni deberían. Recoge su cuerpo enseguida y llévalo a la costa. Tendrás que soportar tú esa carga. ¡Te echaré la guardia encima, animal! ¡No te voy a parar! ¡Un asesino! ¡Llamada a la guardia! ¡A mí! ¡¡Mierda! ¡No! ¡Que lo miren! ¡Aquí! ¡Guardia! ¡Por los templarios! Entrega a este pobre hombre al mar y reflexiona sobre tu error. Claro, mentor. Que mi vergüenza jamás se desvanezca. Gracias por ver el video.